Regálame un momento solo para hablarte Ya se no me conoces voy a presentarme Baby no se como perdí todo este tiempo Si me prestas un beso yo te lo devuelvo Regálame un momento solo para hablarte Ya se no me conoces voy a presentarme Baby no se como perdí todo este tiempo Si me prestas un beso yo te lo devuelvo Te juro que no se que me paso Que estoy alucinando por tu amor No habías sentido esto, te sueño despierto me ahogo el suspiro Ya le pedí a la virgen de lujar Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cosita preciosa tendré a cien hijos Y que sea como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sea como tú Porque como tú no hay otra Con los besos de tu boca Te juro sin duda estaría vivida Oh, 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 oh Claro que sí M.A. Producciones Presentando Mendoza Ok Perdóname si al verte quedé sin aliento Ay, me estoy enamorando sin querer, queriendo Te juro que no sé qué me pasó, que estoy alucinando por tu amor No había sentido esto en el sueño, despierto, me ahogo en suspiros Ya le pedí a la Virgen de Luján, y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo, cosita preciosa, siempre has herido Y que sea como tú, con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora, tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sea como tú, porque como tú no hay otra Con un beso de tu boca te juro, sin duda saldría mi vida ¡Claro que sí! ¡Mendosa, ok! Para llevar Bájense del poni, señor Sí, 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 sí Y ya tu ayuda, sin duda saldía mi vida